Mi nombre es Guillermo Larson, soy docente de la Universidad Técnica Férico Santa María y actualmente cumplo el rol de director del proyecto de clasfactores PYME Metalmecánica Región del Bio Bio. Bueno, los objetivos de este proyecto son esencialmente poder construir una estufa a pellet con algunas líneas de innovación bien definidas que van por el lado de la geometría, la eficiencia del combustible que se utiliza y también el mantenimiento que habitualmente es algo muy complejo para las personas que la adquieren. Por otro lado, también tenemos una línea que está asociada a las competencias que les vamos a entregar a la agrupación de metalmecánicos de la región, a GEMET, y finalmente todo lo que es la línea de negocio, que es de vital importancia también porque la idea es que esta estufa después sea comercializada y que el proceso sea exitoso. Los beneficiados directos, a GEMET, digamos como agrupación, ellos como parte de esta construcción y la entrega de competencias por parte de nuestra universidad, son un beneficiario directo, pero la comunidad en general es la principal beneficiada, dado que este prototipo, la idea es que llegue a familias de ingresos bajos, medios, y que puedan tener la oportunidad de tener un equipo como este que tenga una buena convivencia con el medioambiente y que en términos económicos también sea beneficioso. Las proyecciones, nosotros primero que todo tenemos 18 meses más de proyecto, en estos 18 meses tenemos que dar cumplimiento a toda la estructura del proyecto, entre eso todo lo que es la parte de la competencia y la construcción de la estufa, el prototipo número 2 que va a ser el final, y si todo obviamente sale bien y esperamos que sea así, poder tener una continuidad después de dos años más para poder seguir avanzando en la misma línea. ¡Gracias!